Sobre este tema, es un tema social, lo estamos viendo, no nada más es en particular con los empresarios. Aquí es una petición que hacemos al sector gubernamental federal, porque ya vimos que la incapacidad del gobierno del estado está demostrada por muchos meses. 35 horas tardaron en citar a las partes, también a las partes, para poder sentar a platicar y lo que nos dicen, no hay dinero. El tema aquí es, invitamos a todos aquellos amigos empresarios de todo el estado que vengan aquí, vamos a traer algún corredor público, algún notario, para que iniciemos con una relación paralela a la información que tiene el gobierno del estado. Vamos a ayudarle al gobierno del estado a aclarar sus adeudas. Porque todo lo maquillan, lo estamos viendo, es una situación muy complicada y estamos viendo el derecho también del magisterio, que agradecemos mucho, que también nos permitieron estar aquí en estas instalaciones velando. Pero dentro de eso, el tema de la coincidencia, aquí este es un tema de coincidencias y es una problemática a la que va a encaminar a Veracruz. Y si nos dicen que el primero de diciembre, yo honestamente no le corresponde o le compete a la nueva decisión. Este tema se ejerció bajo presupuestos aprobados en el Congreso de la Unión y fueron dineros desviados. Esta es una emergencia, creo que debe de actuar la federación, que por favor ya no jueguen con la inteligencia de los veracruzanos. Yo pido muy respetuosamente que nos disculpe la ciudadanía si hicimos alguna afectación. Creo que no han sido los primeros movimientos que se han hecho por parte de los ciudadanos. Ha habido muchos movimientos de otros sectores, pero en el fondo de esto comprendemos la problemática. Y es una problemática en la cual los veracruzanos nos sentimos solos.